¿Cuál es la música? Pues como los últimos 3, 4 años que he empezado a sacar mi propia música. Pues que inefable significa algo que no se puede explicar, algo que puede ser muy maravilloso o muy malo según el sentido que le quieras dar. Y siento que le pesa un poco eso porque es un poco locura. Las canciones son las historias unas muy distintas a otras porque pertenecen a distintas partes de mi vida. Y entonces es un poco locura todo y como que tienen conexión pero a la vez son muy dispares y es como que mi sentimiento por la música también pues no tiene explicación. Entonces un poco por todo eso. Y en la portada del EP también se puede ver que la figura que está ahí también es un poco, soy yo pues como de manera abstracta y también un poco eso que no tiene explicación. Celia Santana es una amiga mía muy especial para mí, que la quiero muchísimo y pienso que es una niña que tiene muchísimo talento que cuando la escuchas es que te enamoras, o sea, no puedes evitar parar de mirarla. Y es una niña que, bueno, le cuesta como mucho mostrarse a ella misma y le propuse pues componer, incluso le ayudo a componer un poco porque a ella le gustaba pero le daba con mucha vergüenza. Y se lo propuse en plan de mira, ¿qué te apetece? Tengo este proyecto previsto, pues vamos a organizar algo tú y yo. Y así yo te ayudo a componer, te digo cómo compongo yo y así te animas tú a seguir componiendo tus canciones. Y así un poco, y yo súper encantada y la verdad es que tenemos una conexión muy especial y muy bonita y bueno, y así surgió la canción. Sí, tenía ya dos compuestas pero sentí que no era el momento de sacarlas porque sobre todo hay una que tengo muy buenas expectativas con ella y me gustaría sacarla más adelante y esta es como que forma parte de eso, de varias etapas de mi vida las cuales quería cerrar porque el EP también es como una, cerrar una etapa y abrir una nueva, tanto a nivel profesional como personal. Entonces por eso eran las canciones que encajaban de las historias que quería sacar de mí y para empezar a abrir otras nuevas. No, este lo hizo mi mejor amiga que estudia conmigo en la carrera de diseño gráfico y bueno, lo hizo ella porque pienso que es una artista y yo me gusta mi diseño pero ella me parece excepcional y no podía contar con alguien mejor que con ella que así más una de mis mejores amigas. Latina, pues bueno, por un lado pienso que es la más bailable, la que transmite más buen rollito y también es un poco homenaje a lo que son mis dos tierras que es Venezuela y Canarias, porque yo nací en Venezuela pero llevo toda mi vida aquí en Tenerife y también un poco de agradecimiento a eso a mis dos tierras y porque de eso tenía mucho rollo guay, bailable y entonces me transmitía muy buen rollo y bueno, eso quería transmitirle a la gente. El viento fue una locura porque es una playa que el 90% de los días hace mucho viento y la verdad es que acá no sé cuántas veces tuvimos que grabar las tomas porque salía, estaba a lo mejor saliendo una toma perfecta y de repente venía una racha de viento y fastidiaba la toma entera y bueno, pero de resto la verdad es que nos lo pasamos súper bien porque estuvimos ahí entre amigos, con cervecitas, con el vacilón y demás y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Pues la verdad es que fue una tarde, un ratito nada más, como una o dos horitas precisamente en esta sala que estoy con la misma chica que es la protagonista del videoclip, la chica que sale conmigo la montamos entre las dos porque las dos estamos en el mismo grupo de baile y vinimos aquí una tarde y también un poco a un propósito para hacer el Latina Challenge para las redes como TikTok, Reels, que están ahora pues como muy de moda. Fue muy loco y han pasado muchísimas cosas porque ha estado súper atropellado porque este proyecto tenía pensado salir en enero, luego en marzo, que pasó la pandemia entonces ha sido toda una locura, pero la verdad es que me he entendido muy bien es una persona que la conocí justamente este año, a principios de enero y ya la segunda semana de enero empezamos a trabajar un poco en las canciones y la verdad es que es como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo porque la verdad es que le daba un poco de las pistas de cómo quería que sonaran las cosas y la verdad es que lo entendió a la perfección. Como comenté antes, la verdad es que hay muchísima confianza con ella, mucho feeling y la verdad es que nos entendemos súper bien porque sos una de mis mejores amigas y la verdad es que, bueno, ella también hizo un videoclip anterior que hice y la verdad es que se nota muchísimo el cambio de mejoría, tanto en calidad de imagen, de edición y de todo y la verdad es que es muy contenta con ella y yo pues quiero llevarlo conmigo siempre y me gustaría que siempre estuviera al lado mío a la hora de la parte gráfica. Muchas cosas, pero primordialmente el amor, pero el amor que puede ser visto de distintas formas el amor a la amistad, a un perro, a las distintas formas de amor que hay en el mundo y también los temas sociales me gusta muchísimo reivindicar pues hacia el feminismo, hacia el colectivo LGBT, todas estas cosillas que se están luchando hoy en día muchísimo, pues es algo que también me gusta estar muy presente y intentar llevar ese mensaje a todas las personas que escuchen mis canciones. No, de momento no. Lo único que hice el año pasado fue un campamento de verano de un sello discográfico de Madrid y estuvimos una semana varios cantantes con varios profesores y ahí compusimos cosillas, a lo mejor entre unos y otros compusimos canciones para otros un poco, fue un rollo así que lo pasamos súper bien también aprendiendo a producir un poco pero yo producir para otros artistas de momento no, pero es algo que me gustaría y que tengo pendiente porque también me interesa mucho el tema de la producción musical y demás entonces me gustaría pues también no solo hacerlo para mí sino para otros Justamente el otro día lo estaba pensando porque me enseñaron una nueva plataforma que hay para promocionar las canciones y pensé en recopilarlas, incluso esas porque son cuatro y son como el inicio al fin y al cabo de mi vida musical como compositora y pensé como recopilarlas y como que fuera también como una especie de EP pero es algo que no lo he contemplado del todo, pero podría ser Yo es que soy un poco desastre, eso lo tengo que admitir A mí me gusta cantar muchísimos estilos la verdad pero me siento más identificada con el tema del pop latino porque me gusta mucho pues pasarlo bien en el escenario y bailar y que la gente pues se lo pase bien conmigo pero también tengo el lado de que me gusta muchísimo actuar en directo y cantar y tocar el piano a la vez Es algo que, dos cosillas que me gustaría complementar muchísimo La verdad es que fue algo bastante, que me impuso muchísimo pero me lo pasé súper bien Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido encima del escenario porque también fue un poco presentación como mi primer concierto como tal O sea, como mi nombre Costanza Rujeles porque he actuado en muchísimos escenarios de aquí pero no como Costanza Rujeles sino formando parte de una academia y la verdad es que me lo pasé muchísimo y además que bueno, era también por una buena causa y hubo una gala benéfica para una ONG de aquí y la verdad es que conocer a muchas cantautoras de aquí de Canarias pues también, y son chicas que están ahora mismo en mi vida diariamente y la verdad es que fue inolvidable y en un escenario tan grande han actuado grandes artistas pues la verdad es que fue muy satisfactorio La gente siempre me pregunta ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Y es algo que odio que no, o sea, no me gusta que me hable cuando antes de salir O sea, puedo estar de muy buen humor o incluso puedo estar tranquila pero incluso horas antes me gusta estar en silencio relajada y como que estar metida en lo que voy a hacer pero de resto pues la verdad es que no tengo así ninguna manía en especial Pues mira, es que el estado de alarma se declaró creo que fue el 13 o el 14 de marzo y mi cumpleaños fue el 25 entonces fue como muy improvisado y muy como ¿Y ahora qué hago yo en mi cumpleaños? Entonces me quedé un poco, pues, ¿qué hago yo? No me voy a quedar en mi casa encerrada que no voy a poder ver a nadie ni nada y dije yo, pues... Y como vi que había gente que había hecho a lo mejor algún concierto bueno, como las grandes discográficas que empezaron a organizar conciertos por las redes y demás y dije yo, ¿y por qué yo no? Porque encima había una urbanización que bueno, está bastante céntrica en mi casa y entonces muchos vecinos se veían que podían salir a sus ventanas y a sus balcones y la verdad es que fue algo que me encantó me puse más nerviosa que incluso encima de un escenario porque claro, al fin y al cabo gente que no conozco de nada y no sabía si iban a salir o no o si les iba a gustar o no y la verdad es que me encantó muchísimo y de hecho volví a repetir uno como dos o tres semanas después bueno, en muchísimos sitios pero la verdad es que me gustaría pues hacer un concierto en Madrid en la sala, en el Búho Real o una salita pequeña primero y ya si opto algo pues grande fue en el Wissing Center o en el Palau eso sería algo muy top sí, bueno, mi padre es director de orquesta mi madre es cantante de ópera y profesora de canto pero luego mi abuela era pianista, violinista compositora también mi abuelo, bueno, era poeta y también tocaba algunos instrumentos y mi abuela lo que hacía era ponerle música a la poesía de mi abuelo y la verdad es que es algo que bueno me siento muy orgullosa de ello y la verdad es que lo llevo siempre conmigo pero por ejemplo, tengo dos hermanos y la única que salió músico fui yo los otros son súper desentendidos de la música han probado algo pero porque se han visto como obligados al fin y al cabo por la influencia de mis padres los que grabé en la cuarentena porque claro, yo era la tipe que decía TikTok, yo no me voy a hacer nunca TikTok qué tontería es esa pues aquí estoy yo que ahora todo el mundo dice mira, la TikToker esta, no sé qué en plan de broma y tal y hay muchos que me gustan los que son de humor y como por ejemplo uno que hice en la cuarentena que estaba en una ducha una supuesta ducha y que iba yo era como el metro y decía parada el metro no sé qué no sé cuánto con el champú y tenía el champú y la toalla ahí porque estabas llegando al baño o algo así eso fue muy gracioso grabarlo y luego también bueno el Latina Challenge que es el reto de mi canción del single del EP pues también me gusta muchísimo porque bueno me lo paso súper bien haciendo después el de Nana Triste de Natalia Lacunza con Guitarrita de la Fuente porque bueno Natalia es uno de mis ídolos o sea es alguien que amo y adoro y espero algún día conocerla y es mi canción favorita actualmente desde que salió ha sido el bucle de mi vida porque es una persona con la que cuando salió en Operación Triunfo sentí una conexión que no había sentido nunca con ningún artista o sea yo antes bueno lo sigo siendo era muy Believer en Just Team Forever pero Natalia no sé me pareció una persona súper cercana y cuando veo sus entrevistas todas las preguntas que le hacen porque me he visto todas y cada una de las entrevistas de ella todas las respuestas que da son cosas que respondería yo entonces es como que siento una conexión muy bonita con ella y me gustaría pues algún día conocerla y componer con ella y por eso también es una de mis favoritas también porque donde fue grabado fue en el campamento este que comenté anteriormente en Madrid y conocí a gente muy especial y que bueno que los voy a recordar siempre entonces un poco todo por cómo fue grabado quién lo grabó y la canción en sí entonces por eso es mi favorita con Natalia Lagunza por favor Natalia Lagunza la primera eso sí es verdad a nivel nacional pues también Pablo Alborán es alguien al que admiro muchísimo que tuve la oportunidad de conocerlo en modo fan yo y a nivel internacional pues me gustaría muchísimo Ed Sheeran o Justin Bieber son bueno artistas que los tengo muy presentes en mi vida siempre puede ser pues sí la verdad es que sí a veces incluso debería dejarlo un poco en lado porque bueno también como me dedico al tema del diseño y la fotografía pues al fin y al cabo también es un poco promoción en las redes de esa parte y también de la música y me gusta pues siempre estar viendo vídeos sigo a muchísimos artistas no sé me gusta siempre estar enterada de todas las canciones que salen entonces estoy todo el día pegado al móvil pero básicamente por eso no por estar mostrando algo de mí en general sino porque me gusta estar conectada de hecho siempre las canciones que salen los viernes a las 12 de la noche pues yo siempre estoy ahí viendo los estrenos o sea soy muy friki en ese aspecto pero me gusta mucho tocarlo bien no soy súper profesional pero bueno sí me defiendo con él el piano la guitarra la chapurré un poco que me gustaría pues perfeccionarlo la verdad porque bueno es algo también que me ayudaría muchísimo a componer porque siempre compongo con el piano y en la cuarentena en mi cumpleaños mis padres me regalaron un ukelele y bueno es bastante sencillo de aprender y la verdad es que lo controlo bastante bien dentro de lo que cabe esos son más o menos los que toco y me gustaría aprender algo que lo tengo muy pendiente que siempre he tenido como la curiosidad es el saxofón me parece un instrumento que suena de maravilla y cada vez o sea típico que vas a un hotel y hay un show por la noche muchas veces suelen poner a saxofonistas y la verdad es que me quedo en mi mundo cada vez que suena y la verdad es que es algo que me gustaría en algún momento aprender ambas si es mi nombre real me llamo Costanza Rujeles Alonso pero bueno elegí el Costanza Rujeles como nombre artístico porque pienso por un lado que no es un nombre muy común tanto el nombre y mucho menos el apellido y bueno también porque mi abuelo que era poeta que bueno él ganó también el premio nacional de poesía de Venezuela mi padre pues también ganó el premio de caballero de las artes de Francia y entonces también es Alfredo Rujeles Manuel Felipe Rujeles y todo poco para seguir manteniendo ahí la generación Rujeles y la verdad es que me gusta mucho y pienso que suena bien también aparte de eso alguna vez he pensado buscar un nombre artístico pero al final me he quedado con mi nombre y bueno por ahora gusta lo que me ha dicho la gente es eso que como al no ser un nombre muy común pues está bien bueno también estuve bastante ocupada con la universidad porque claro en tercer año de carrera y la verdad es que teníamos bastantes proyectos iniciados apenas se declaró la cuarentena pero de resto aparte de estar encerrada haciendo todos los proyectos me dediqué mucho a componer a intentar producir y también hice algo de ejercicio y eso que yo no soy mucho de hacer ejercicio pero la verdad es que bueno lo llevé bastante bien porque me gusta me sirvió también muchísimo para desconectar porque estaba como muy agobiada con muchísimas cosas y la verdad es que dentro de lo malo que era estar encerrado pues lo pasé bastante bien soy como una persona muy paciente empática y confiable porque sí o sea soy una persona muy tranquila y me gusta mucho relativizar las cosas y pensar mucho a veces pienso incluso demasiado las cosas para hacerlas y bueno me gusta siempre ponerme en el lugar de la gente y saber por qué la gente se comporta de esa manera entonces podría ser eso rojo pequeño fresco lita perro noruega harry potter tenis se me pasaron muchas cosas por la cabeza pues bueno realmente lo que primero es grabar un disco pero ya pues con un cierto equipo detrás que bueno que sirva como una gran promoción eso es un poco relativo porque yo antes cuando empecé a cantar cantaba todo el rato en inglés que de hecho la primera vez que canté algo en español todo el mundo me decía oh Costanza cantando en español qué te pasa no sé qué todo el mundo estaba así y ahora soy todo lo contrario ahora apenas canto en inglés muy poco canto pero bueno me gustan ambas y la verdad es que la disfruto ambas ahora estoy disfrutando mucho cantar en español pero también me gusta cantar en inglés porque también me gusta mucho el idioma en sí el inglés porque de hecho quería estudiar filología inglesa entonces ambas ahora sí voy a seguir un poco eso con la promo del EP y ya pues para diciembre enero más bien seguramente se venga algún otro single fuera del EP porque me gustaría ahora ya salió el EP y ahora me gustaría sacar un par de singles más porque también ahora estoy en el último año de carrera y ya luego el año que viene me gustaría irme fuera y ya pues cuando esté fuera pues ya veré otro aspecto si ya será algún disco otro EP o lo que sea pero por ahora lo que se viene son singles sueltos seguramente me gustaría hacer algún pequeño concierto porque lo quería hacer para presentar el EP pero bueno justamente las salas más conocidas aquí más que son así salas pequeñas de aquí de Tenerife pues han cerrado por todo el tema este del ocio nocturno y no se ha podido hacer entonces espero que las cosas mejoren y bueno y que la cultura que por favor que se valore como se tiene que valorar y así poder realizar un pequeño concierto del EP incluso de las canciones que ya había sacado anteriormente digo que si se lo quieren pasar bien pasar un mal rato entre amigos y como si fuéramos una familia pues les aseguro que un concierto va a ser así que va a haber mucha música mucha variada para bailar incluso para emocionarse y que si se lo quieren pasar bien ahí voy a estar yo con una sonrisa para agradecerles todo el apoyo porque es algo que yo disfruto y si yo creo que si yo lo disfruto la gente lo va a disfrutar también bueno ahora mismo estoy muy contenta con todo el apoyo que he recibido del EP sobre todo con los medios que me han apoyado todas las entrevistas que he hecho la verdad es que estoy muy sorprendida porque al final han sido como mis primeras entrevistas y estoy muy contenta bueno también porque he realizado varias entrevistas para Latinoamérica y ya que el hecho de que mi música esté llegando pues a otros países y al otro lado del charco la verdad es que es algo que me llena muchísimo y la verdad es que estoy muy feliz por ello y después también hay un momento que nunca olvido es algo muy muy discreto muy humilde pero es algo que se me quedó muy grabado que fue en 2015 que fui a París y había un piano en una estación de tren entonces me puse había unos chicos tocando el piano y tal se levantaron y dije pues voy a tocar y me puse a tocar y a cantar ahí y la verdad es que no había nadie alrededor y de repente la verdad es que se acercó muchísima gente incluso algunos empezaron a cantar conmigo y claro si no estoy en un país que no es de mi habla canté Thinking Out Loud de Sheena y Warrior de Demi Lovato y eso y la gente algunos se pusieron a cantar conmigo y es algo que se me quedó grabado muchísimo no sé es algo es súper discreto pero al fin y al cabo es un piano que estaba ahí y yo puse a tocar no era ni un concierto y nada y la verdad es que es algo que se me quedó muy grabado que me gustaría como que la gente se anima a hacer el Latina Challenge y también pues a seguirme en todas las redes y apoyarme porque al fin y al cabo es lo que necesitamos los artistas que bueno porque ahora somos pequeños apoyo y el compartir porque hoy las redes son muy importantes y la verdad que creo que es bastante bueno necesario pues que sigamos evolucionando el apoyo a los artistas y sobre todo también me gusta que también se valore incluso en las propias islas el talento canario porque creo que es muy alto y la verdad que creo que tiene muy poca presencia en nivel internacional y bueno es algo que quiero también reivindicar un poco y que también muchas gracias a ustedes por contar conmigo y bueno y nada muchísimas gracias a Wow Miao y más por contar conmigo para la entrevista por el apoyo a mi EP y bueno y que espero seguir contando con ustedes para mis próximos proyectos y aquí estaré pues siempre para lo que necesiten y que pueden contar conmigo para todo lo que ustedes quieran y aquí ya saben que Constanza Rugele pues bueno y cuando quieran venir a Canarias aquí los espero también conmigo